Mira mi lindo, cuando tú llegue a la casa te voy a revisar, yo espero que tú no me huelas jabón de cuapa. Yo no sé en qué día ya me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir, yo no sé en qué día ya me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo me voy a ser loco por ahí. Yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo me voy a ser loco por ahí. Yo estaba bebiendo y le mandaron fotos, dije que yo estaba chuleando con una que yo ni conozco, pero me le voy a ser loco, como es que no la conozco, yo nada más vuelvo a mi casa, sé que yo me saco la luz tú y tú. Voy a llegar temprano y le voy a decir que a mí me atracaron, me atracaron, que eso fue los pana que me dio un rumbo y me involucraron, me le voy a ser loco, como es que no la conozco, yo nada más vuelvo a mi casa, sé que yo me saco la luz tú y tú. Yo no sé en qué día yo me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir, yo no sé en qué día yo me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir. Yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo me voy a ser loco por ahí. Yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo me voy a ser loco por ahí. Yo no voy a amanecer en mi casa, 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 yo no voy a amanecer en mi casa. Yo no sé en qué día yo me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir. Ya no sé en qué día ya me metí, que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir. Llegó la parra. Mami, yo lo que estaba era haciéndome los coros con los panas, estaba haciendo una vertiga por ahí. No me esculpe, mi culpa es la esculpa. Y a ellos, ¿qué fue lo que me involucraron? Si tú quieres me perdona, si no, yo no voy. Al final el de la plata, soy yo que la goceo.